Nunca dio la media vuelta Y Beto Da Silva, todavía es futbolista de Alianza Le queda medio año más de contrato Yo creo que se queda un tiempo más En la Vallejo Esta semana Yo recibí una plantilla De jugadores de Vallejo De Vallejo En esa plantilla No está Beto Da Silva No está Es una plantilla interna Es una plantilla que se maneja Claro, es la lista de orden del salón Y en esa lista de orden del salón No está Pero yo sinceramente creo que Beto Da Silva Está más para esto de guerra que para fútbol Sí, ya No es más para jugar Es que sinceramente O sea, pasa más en parándula Cada vez más cerca de la tele Que de un campo Sí ¿Estás hablando de Beto o estás hablando de No, no, de Beto Da Silva No me ponga palabras en mi boca Ni me ponga en contra de algún otro jugador Por favor Ah, ok Estoy diciendo de Beto Da Silva Bueno, pero a ver Lo de Beto también En la Vallejo Algo se veía Y lamentablemente Se lesionó bien rápido ¿No? Pero Pero sí Se le notaban esas ganas De querer al menos Tener una Una revancha Ya veremos Ya veremos Porque en Alianza No sé dónde podría Encajar con tanto Delantero Con tanto O sea No, no sé Alianza No creo que No creo que Que regrese Beto Da Silva Sonó un Bois esta semana Sonó un Bois De hecho Bois Hace instantes nada más También se daba La noticia De que iba Alejandro González Cristal Sigue cediendo jugadores Sigue Sigue cediendo Sigue cediendo Un amigo me decía Hace unos minutos ¿Qué favor le hace Bois A Cristal Aceptando a Alejandro González?